hola aquí empieza recetas en cuarentena hola chicos bienvenidos al programa número 19 del canal de cocina recetas en cuarentena hoy es domingo y habíamos sacado todo lo estábamos limpiando y habíamos sacado toda la colección que tenemos de libros de cocina y ahora en la cama si se puede acercar a enseñar los libros que tenemos de cocina pero pensamos que cuando hacemos algún viaje por ahí pues compramos un libro del país de origen por ejemplo aquí tenemos comida portuguesa y el idioma del libro es en portugués aquí te ponemos comida irlandesa el idioma es inglés comida italiana de varias regiones aquí por ejemplo este de la toscana hará un otro día un plato de la toscana comida inglesa comida francesa comida japonesa este no está en japonés comida hermana algo de comida y aquí tenemos un libro que está leyendo que se llama grandes recetas para niños bueno queríamos enseñaros la colección que tenemos de libros de cocina y a ver si conseguimos seguir viajando y seguir comprando libros de cocina de cada país y vamos aprendiendo así que está tan nuevo bueno vamos a la receta hoy vamos a proponeros como a domingo vamos a hacer un plato que está riquísimo que es un rodaballo que compramos el cuave y congelamos este rodaballo que ya hemos precalentado el horno tenemos el horno a 200 grados y vamos a acompañar vamos a hacerlo muy sencillo como el rodaballo tiene un sábado muy bueno pues cuando se va a su sábado no vamos a echarle demasiadas cosas raras vamos a poner una cama de patatas panaderas o patatas con este toquecillo verde de brócoli y las parras o que sabéis que ahora está en plena temporada y le vamos a alinear con un poquito de las patatas las vamos a poner primero y después las vamos a alinear con un poquito de cáscara de limón y jengib y poco más vamos a empezar con la patata vale pues vamos al lío de preparar la patata partimos a la mitad de la patata y ya siempre con la patata polla polla patata ya es muy fácil así nunca nos vamos a cortar el cuchillo que corte bien y vamos quitando la piel sin tener que te cortas siempre la teo nunca por debajo del cuchillo una cama de patata para colocarla aquí la bandeja vale entonces hacemos para que se hagan rápido como de medio centímetro siempre como yo te digo para corta y metro vamos a colocar la bandeja de horno que tiene lo hemos puesto un poco más rojo todo igual es para que se hagan todo de y y y y y y y y y Ahora lo que toca es un poquito de especia, ahorita lo he echado dentro un poquito de sal y ponle aceite de oliva, virgen extra de Lifonzer, de la cooperativa San Isidro. Y así nos vamos al horno, que lo tenemos, vamos a darle a las patatas, primero un toquillo, para que doren y después le meteremos el pecado. Tiene algo que decir a los niños, a tu amiga o algo, dirá algo a tu amiga. ¿Tiene ganas de verla? Sí. Ahora aquí lo voy a hacer, preparar un poco de brócoli, con este tengo, para darle un color, luego al final para rematar el rodaballo. ¿Vale? Tiene que preparar también unas putas de esparro. Una, dos, tres y cuatro. Un esparro apagado, ¿no? ¿No? ¿Te parece bien? No llevamos agua. Unos esparraguitos, esto lo lavamos. Ponemos esto. Tenemos aquí las patatas a media cocción y ya vamos a terminar por el rodaballo. Ya limpio de la pescadería. Ponemos un poco de sal, a ver qué grasa. Como tiene la piel, podéis poner sal sin miedo porque va a coger la que necesite solo. Vamos a ver. Mirad, rodaballo es de piscifactoría, rodaballo antes era muy caro, es salvaje, sigue siendo caro. Pero este de piscifactoría es muy asequible, o sea, se puede comprar todavía a precio económico. Así que recomiendo este tipo de pescado, que tiene un sabor blanco, proteína y a un precio más o menos asequible porque es de piscifactoría, de agricultura. Y le vamos a poner, claro, vengibre, un poco de cáscara de limón. Un chorreón de aceite, pimienta, el farraguillo y el brócoli. Le pongo un poco de sal al brócoli. Y le vamos al horno. Cuidado que quema, ¿eh? Abreme. Ha estado bien. Ya tenemos 200 grados. Vamos a ver si en 25 minutos, así, tenemos el rodaballo hecho. ¡Muy bien! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.